¿Qué es el clásico más importante que tenemos en toda la Argentina? Fuera de los clásicos de Palermo y San Isidro, este es el más importante. Así que realmente venimos trabajando hace mucho tiempo para mantener en condiciones y poner cada vez más lindo al hipódromo, porque la idea es que esto sea para que disfrute mucha gente. No sólo del clásico en sí, sino de diversas actividades que va a haber. Vamos a tener 30 artesanos que van a estar presentando las cosas que hacen. Va a haber gente de gobierno, del Ministerio de Salud, presentando los programas que tienen. Nosotros vamos a mostrar todos los programas en los que colaboramos como instituto, como el Plan Oncológico Provincial, el Plan para el SIDA, etc. Así que vamos a tener un circo para los más pequeños y además van a venir de la Municipalidad de Godoy Cruz. Van a venir profesores de educación física a hacer ejercicio a los menores. Así que la idea es que sea un día familiar, que venga mucha gente, como suele venir, pero que estén todos entretenidos, del más grande al más chico, que todos tengan actividades para hacer. Este año es para un hospital en el Valle de Uco y para el Banco de Alimentos, pero además lo que hemos hecho, porque nosotros venimos, son 100 pesos que pedimos por auto y que son el 100% de lo recaudado va para esas instituciones. Pero sobre todas las cosas, lo que estamos haciendo es, en este clásico, aprovechando la cantidad de gente que va a venir, cada una de las instituciones que estuvo a lo largo del año pasado va a tener un stand propio y va a presentar y va a hacer sus propias actividades. Bueno, es el clásico Patrono Santiago, son 250.000 pesos, tenemos atrás nuestro las copas que corresponden. Así que, pero quería agradecer primero que nada, invitar a la gente a que, como hace todos los años, que venga, estamos esperando mucha gente, 40.000 personas aproximadamente. Y quería agradecerle a nuestros empleados que vienen trabajando hace mucho tiempo para que todo salga bien y a la Municipalidad de Godoy Cruz también, que siempre colabora con máquinas y con gente para ayudar a mantener este predio que es enorme y que cada vez está más lindo.